Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ey, 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 ey Yo soy el más duro Es que no se olvide Que el rima es un juego Lo imparable Lírica constante Un cuchillo afilado Pa' poner la casa Es petarero consagrado Nada nos detiene Vamos a conquistar Sin importar la sombra Vamos a brillar Mi ma y mi señor Siempre a luchar Mis fans y mis haters Me lo hacen lograr Desde Puerto Rico Este mundo entero Pa' con Higgy Tiny Es todo verdadero Seguimos creando Te dando huellas Desde que nací Supe que era estrella Nada nos detiene Vamos a conquistar Sin importar la sombra Vamos a brillar Mi ma y mi señor Mi ma y mi señor Siempre a luchar Mi ma y mi señor Siempre a luchar Mi ma y mi señor Siempre a luchar Mi fans y mis haters Me lo hacen lograr Tu ritmo me envuelve No puedo resistir El fuego en tus ojos Yo quiero seguir La noche se enciende No hay vuelta atrás Tú te vas conmigo Tú te vas conmigo No lo puedes dejar Las calles en llamas El baño revolución La mezcla perfecta Siempre todo en fusión Nadie me molesta Mi paz con su confusión O estás conmigo O estás conmigo O estás en el obrillo Nada nos detiene Vamos a conquistar Sin importar la sombra Vamos a brillar Mi ma y mi señor Siempre a luchar Mis fans y mis haters Me lo hacen lograr Nada nos detiene Vamos a conquistar Sin importar la sombra Vamos a brillar Mi ma y mi señor Siempre a luchar Mis fans y mis haters Me lo hacen lograr